Cuando mis manos me corran, lucharé de tu piel Con preciosas de vidas, hacerte semecer Y dibujar en tus labios, debajo de tu pelo Y seguiré descendiendo, hasta morir de placer Hasta morir de placer Y quiero hacerte el amor Soñar de que no termine, y no camine el reloj Hasta morir de placer Y quiero hacerte el amor Pero no voy a ganar, para no ser sin dolor ¡Listísima copia! ¡Gracias!